Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te siento triste Y sé muy bien por qué Tú querrás decirme He cambiado mucho El amor se acaba Y quiero terminar Porque en un momento Puedo estar lejos de ti Como soportar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero, te juro que yo No puedo vivir sin tu amor Ven aquí, abrázame Yo te amo tanto Y te pido por favor Que creas más en mí Yo que en un momento Puedo estar lejos de ti Como soportar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te juro que yo No puedo vivir sin tu amor No puedo vivir sin tu amor Yo que en un momento Puedo estar lejos de ti Como soportar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero, te quiero Yo que en un momento No puedo vivir sin tu amor No, 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 no Yo que en un momento Yo que en un momento Puedo estar lejos de ti Cariño Mi corazón se conmueve por ti Esta noche Yo que en un momento Puedo estar lejos de ti Porque te siento Muy triste Diferente Y sé por qué Yo que en un momento Puedo estar lejos de ti Tu forma es parte De gran tesoro Que hay en mi intimidad Yo que en un momento Yo que en un momento Puedo estar lejos de ti Son tantas noches de placer Casi indescriptibles Y las quieres romper Yo que en un momento Puedo estar lejos de ti Poquito a poco Llenaste mi ser Siento confianza No deseo cambiar Mujer Yo que en un momento Puedo estar lejos de ti Como soportar la vida entera Ya sin ti Te quiero, te quiero, te quiero No puedo vivir sin tu amor Gracias por ver this Ves Solo